Un video del momento en que un transportista es secuestrado por cuatro hombres armados. La víctima de unos 45 años llegaba a su casa en la privada Juárez, fue sometido y subido a una camioneta. Cinco minutos después, vecinos de la misma zona reportaron el robo de una combi y el secuestro de su conductor. Nada se sabe hasta el momento de ninguno de los dos hombres. ¿Qué pasa? ¡Gracias!